Muy buena gentucilla, el día de hoy os traigo los resultados de la fecha 6 de la USN World Summer Cup 2021, en el cual teníamos enfrentamientos como Inver vs. Jesús LC y Sweet Pain vs. Force en el grupo 3 y en el grupo 4 teníamos un Stuart vs. Menag y Sarah Socas vs. Lee 33, además de una exhibición entre Asesino y Raptor, un batallón. Pues a continuación os comento los resultados. Inver le ganó a Jesús LC, ojito con Inver que este año le tendremos en muchas competiciones, Sweet Pain le ganó a Force, luego tuvimos la exhibición entre Asesino vs. Raptor, Sarah Socas le ganó a Lee 33 y Menag le ganó a Stuart. Por lo que los grupos quedaron de la siguiente manera. Grupo 3, Sweet Pain con 3 puntos, Force con 2 puntos, Inver 1 punto y Jesús LC 0 puntos. Pasando a la siguiente ronda, Sweet Pain y Force. Grupo 4, Menag con 3 puntos, Stuart con 2 puntos, Sarah Socas con 1 punto y Lee 33 con 0 puntos. Después de esto tuvimos ordeos de semifinales en los cuales se definieron en 3 grupos. Grupo 1 tenemos a Asesino, Gazzir y Force. Grupo 2 tenemos a Skone, Clan y Nitro. En el grupo 3 tenemos a Raptor, Sweet Pain y Stuart. Y en el grupo 4 tenemos a Chuty, Menag y Bota. Recordemos que se clasifican los 4 mejores de cada 2 grupos combinados. Es decir, el grupo 1 y el grupo 2 será un grupo combinado de 6 en 6 en total. Y los 4 primeros pasarán a la siguiente ronda. Lo mismo pasará con el grupo 3 y 4. Si tenéis alguna duda dejádmela saber en los comentarios e intentaré resolverla. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más vídeos como este. Yo me despido. Gente, eso ha sido todo y adiós.